La misa, un relato de Alexandra Castrillón Gómez. La misa transcurre con su monotonía de siempre. Ella se dedica a pensar en imágenes de lujuria mientras su cuerpo se une a la inercia de los otros que llenan la iglesia a esa hora. Se para, murmura, se sienta, se para, se arrodilla, murmura. Solo el momento del apretón de manos le parece importante, el instante por el que todo cobra sentido. Un breve segundo en el que puede tocarlo, mirarlo a los ojos, murmurar algo que él entiende como la paz sea contigo y con tu espíritu, aunque ella diga, quiero que me comas y no me importa nada. El tiempo es muy corto y casi de inmediato lo va a desfilar hasta la comunión, luego la genuflexión para recibir una bendición en la que no cree y el desorden de quienes se apuran por llegar a la puerta. Sentada en primera fila, se queda un rato más para verlo quitarse la ropa y venir a acariciar su sexo de virgen. Pero es solo un sueño. Él se acerca para despedirse, sin imaginar que el corazón de mujer en celo de ella inventa escenas que él jamás escuchará en el confesionario. Y quisiera contarte la historia detrás de esta historia, pero la verdad es que no la recuerdo. Así que, bueno, en todo caso, espero que te haya gustado. Si quieres obtener una copia digital de este y otros relatos, te invito a descargar una sola línea desde mi página web, alexandracastrillón.com. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡SUS biosis! ¡Gracias!